...tenido el carnaval de Setúbal 2017, en esta noche de premiación, esta noche en la que vamos a conocer a los ganadores de todos los concursos. Ya tenemos con nuestro jurado las tarjetas de NM, el resultado inapelable del jurado y del dictador de estos grandes concursos que han realizado en este carnaval. Claro que encima de esto, ya en un momento no alcanzaremos los resultados, ahora si en todos los concursos que tuvimos en este escenario, en este canal la bandera, cuando tuvimos las categorías de compasas que son iguales, que estuvimos ahí, iguales. Evo del Rey, del Rey Especial, José Bailando desde el inicio, el de Rosero viene con toda esta energía acompañada de Anita, este Rey Especial, todos les entusiasmados por estar presentes esta noche. Venga, los aplausos de Setúbal para estar ahí en nuestro rey, este carnaval de 2017. Venga, los aplausos de Setúbal para estar ahí en nuestro rey, este carnaval que se llegará a este año, reinar. La alegría, rirando la alegría en esta capital Con la presencia de Juerza Sobrado Celeme Un aplauso para nuestros reyes